Que es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho La verdad que es mucho más tener envidia de todo el saqueo que está ahí ¿Te gustaría estar ahí? Sí, ahí en medio, me encantaría estar ahí en medio, porque estaba gritando Pero bueno, estoy acá adentro, donde es más lindo también Es así que, orgulloso y agradecerle por el acompañamiento que hemos tenido ¿Hubo algún partido que haya jugado mejor que este? ¿Vos me respondiste cuál? De Madrid Ese partido para vos Claro, pero agregamos eso, Marcelito, también No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy de viento Pero con esto ya basta, déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría No creo que ya está después de lo que se lo haremos Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi vibration Te des bedrooms Te des